...de los ayala para ustedes, con cariño para los novios, para Paloma Mata y Ángel Cortés se llama Mi Amuleto y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Soy un saludo a los presentes! ¡Gracias! ¿Qué será ese brillo en tu mirada, que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tienen tus labios, si los beso mi mente en plan cuesta? ¿Qué será ese escalofrío, que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobilla, cuando en mis brazos está? Y a tu lado, nada me faltaría, si estás nublado, el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor, que me llena de alegría Amor, mi Amuleto eres tú ¿Qué será ese brillo en tu mirada, que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tienen tus labios, si los beso mi mente en plan cuesta? ¿Qué será ese escalofrío, que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobilla, cuando en mis brazos está? Y a tu lado, nada me faltaría, si estás nublado, el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor, que me llena de alegría Amor, mi Amuleto eres tú ¡Luz Ayala! Bueno, solamente nos quedan 15 minutitos Y esos 15 minutos los vamos a dedicar completamente A nuestra preciosa quinceñera con puros guapanguitos Ya nos va, muchas gracias